Si acaso te falle perdón, perdóname a vos esta situación Esta que me dio triste, porque desde que te fuiste La felicidad no existe para mí, para mí la vida es nada Ya lo recuerdo no se sacaba, poquito a poco, poco a poquito No soy esa cosa que te necesito, estoy jugando sin verte La felicidad no existe para mí, sería la hora que yo Ya no he resaltado ni yo, estoy muriendo de frío Porque ya no puedo crecer, que me pongo de miedo Sé que es mi desespero, pero no voy a ser de tu desespero No voy a ser de tu desespero, pero no voy a ser de tu desespero